TikTok anunció el jueves que prohibirá todo contenido que promueva la carta de Osama Bin Laden de 2002, en la que el fallecido líder de Al Qaeda justifica los atentados contra estadounidenses. Las discusiones sobre la carta de 20 años de antigüedad se han difundido en la plataforma esta semana en el contexto del debate sobre la guerra entre Israel y Hamas, con algunos usuarios en Occidente alabando su contenido. La carta escrita tras el atentado de Al Qaeda contra Estados Unidos, en el que murieron casi 3.000 personas, criticaba el apoyo de Washington a Israel, acusaba a los estadounidenses de financiar la opresión de los palestinos y contenía comentarios antisemitas. Bin Laden fue asesinado en 2011 en Pakistán por una unidad militar estadounidense de operaciones especiales.